Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y estamos conectados en este momento con Víctor Bazán, empresario gastronómico, gerente general de la cevichería María Pastor. Señor Bazán, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes de RPP Televisión. ¿Cuál es el impacto en este momento de la cuarentena focalizada? Entendemos que está permitido realizar deliveries, pero imagino que no es suficiente. Así es, el impacto es severamente negativo, ya que en especial en el rubro de cevicherías, pescados y mariscos, el delivery no significaba anteriormente una gran parte de la venta. Actualmente con la pandemia, con el aforo del 60%, el delivery era 20 a 30% de las ventas, que es lo que viene ocurriendo hoy en día, que nos permiten el delivery y también el recojo en tienda. Y ahí está un poco el reclamo que hacemos, porque en esta cuarentena, si bien es cierto, permiten una hora al día salir a las personas, sin embargo nosotros los restaurantes no podemos atender en salón, ni siquiera con el aforo reducido, a pesar que el año pasado en la fase 1 invertimos miles de soles para poder realizar el delivery y luego en la fase 2 invertimos miles de soles más para poder atender a los comerciales en el salón, teniendo todos los protocolos de bioseguridad aprobados. En los últimos ocho meses no hemos tenido ningún caso de contagio, ni de los trabajadores, ni de los propietarios, y mucho menos de nuestros clientes, porque mantenemos estos protocolos a cabalidad. Y eso es lo que queremos que se haga en este momento con el actual gobierno. ¿Este nuevo cierre, señor Bazán, porque finalmente es un cierre, ¿ha generado el despido de trabajadores, ha generado la salida o el stand-by, al menos, de los trabajadores? Por supuesto que sí, porque al tener el salón en un aforo, el 60%, necesitas ayudantes, necesitas... ...esta fase a sobre el delivery, ya no se va a poder contar con la mayoría de este personal, por lo que definitivamente va a haber o suspensión o despidos, dependiendo la empresa en la que estén laborando. Y ya estamos hablando, a ver, en la cuarentena estricta, ¿no?, la del año pasado, la de la quincena de marzo, ya nos comentaban del cierre total, del quiebre de restaurantes. En este momento, ¿cuál es el panorama? ¿Hay riesgo de quebrar? ¿Hay riesgo de que un restaurante que se cierra ya no pueda abrir? Porque, claro, uno pensaría, bueno, cierran, pero ya se va a abrir en unos meses, no pasa nada. ¿Cómo es el proceso para un restaurante? Es lamentable porque desde la primera cuarentena estricta, de por sí, cerraron más del 50% de los restaurantes formales. Los que quedamos aún, los que estamos sobreviviendo, vemos con mucha preocupación lo que está pasando. Nos estamos agrupando en los diferentes gremios y muchos de los que pertenecen a estos grupos ya han manifestado que no van a poder, que no es sostenible, porque al alquiler no le rebajan o ya no le dan más plazo para seguir pagando, porque arrastran deudas del año pasado, la SUNAT, los bancos, los arbitrios, los mismos proveedores, las cuentas que se tienen que pagar a los mismos trabajadores. Entonces, es una bola de nieve que poco a poco se va agrandando y que con estas medidas se ha incrementado el riesgo de cerrar hoy. Están cerrando más restaurantes a pesar de que, digamos, se sintió una mejora en noviembre, diciembre y en enero y ahora a fines de enero nos cierran así bruscamente. Es lamentable lo que está pasando, en nuestro rubro en especial. Bueno, y hay un detalle, ¿no? Exactamente, en el rubro de las cevicherías, de la comida marina, el verano, y corríjame si me equivoco, pero los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, entendía que era un boom para todo lo que es comida marina. Así es, Omar. Para darte un ejemplo, las ventas del mes de verano, que es la temporada más alta, como bien lo has dicho, para las cevicherías, significa el 40%, el 40% de las ventas del año. Entonces, imagínate el impacto económico negativo que estamos sufriendo los restaurantes de este rubro, ¿no?, de pescados y mariscos, en este momento, en verano. Claro que sí. Bueno, es tremendo. Muchas gracias, señor Bazán, por contarnos de este panorama. Lamentablemente es complejo, ¿ah, no? Por un lado, hemos escuchado más temprano el tema de salud, cómo hacemos para equilibrar salud y economía. Es bien, pero bien compleja la situación. El señor Víctor Bazán, empresario gastronómico, gerente general de la cevichería María Pastor. Se nos acabó el tiempo en las 5 de las 7, pero no se me vayan, ¿ah? No se vayan, que ya viene Tatiana Alemán en las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.